El Padre Joan Pacheco Nota Eclesial ¿Qué dijo el Papa Francisco? Somos cristianos o mundanos Dios nos juzgará con la misma medida lo dice hoy el Santo Padre en la reflexión nuestro estilo de vida nuestro modo de juzgar a los demás debe ser plenamente cristiano es decir, generoso y lleno de amor y no sujeta a humillaciones porque con la misma medida con la que juzgamos seremos juzgados al final de nuestra existencia es esto lo que el Papa destacó a partir de la lectura del Evangelio de Marcos en su homilía pronunciada en la misa esta mañana en la Capilla Santa Marta en el Vaticano hoy la lectura del Evangelio de Marcos capítulo 2 versículos 21 al 25 presenta ricas frases y consejos de Jesús el Papa Francisco eligió uno de ellos entre todos para hacer una pausa y reflexionar en un diálogo constante con los fieles reunidos en la Capilla de la Casa Santa Marta con la medida con la cual mides serás medido todos nosotros afirmó el Papa tenemos que rendir cuenta a la vida lo hacemos en el presente sobre todo lo haremos al final de nuestra existencia esta frase de Jesús con la medida con la cual mides serás medido nos dice exactamente cómo será ese momento es decir cómo será el juicio porque si el pasaje de las bienaventuranzas y el análogo capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos muestran las cosas que tenemos que hacer el cómo hacerlas el estilo con el que tenemos que vivir la medida es lo que el Señor nos dice aquí la medida de cómo hacemos las cosas de cómo tratamos a los demás de cómo servimos a los demás o de cómo humillamos también a los demás con la misma medida seremos medidos así seremos juzgados con qué medida mido yo a los demás con qué medida me mido son preguntas del Papa en su reflexión es una medida generosa llena del amor de Dios o es una medida a nivel del suelo y por esa medida seré juzgado no será otra aquella aquella que yo hago cuál es el nivel en el que pongo mi vara lo puse alto tenemos que pensar en esto pide el Papa a reflexionar y esto lo vemos no sólo por tanto en las cosas buenas que hacemos o en las cosas malas que hacemos sino en el estilo continuo de vida que siempre actuamos mal cada uno de nosotros sobre yo el Santo Padre tiene de hecho un estilo modo de medirse a sí mismo a las cosas a los demás y será el mismo que usará el Señor con nosotros por lo tanto explicó quien mide con egoísmo así será medido quien no tiene piedad y para sólo trepar en la vida es capaz de pisotear la cabeza de los demás será juzgado de la misma manera es decir sin piedad a esto el Papa contrasta el estilo de vida del cristiano y explica cuál es el modelo dice el Santo Padre y como cristiano me pregunto cuál es la piedra de referencia la piedra de comparación para saber si estoy en un nivel cristiano un nivel que Jesús quiere y responde es la capacidad de humillarme es la capacidad de sufrir humillación a un cristiano que no es capaz de llevar consigo las humillaciones de la vida le falta algo es un cristiano de pintura o de interés pero ¿por qué esto? porque lo ha hecho Jesús se anonadó a sí mismo se humilló dice San Pablo se anonadó a sí mismo hasta la muerte y la muerte en cruz el que era Dios pero no se aferró a eso se anonadó a sí mismo este es el modelo de la vida cristiana para el trato con los demás para la medida con el cristiano mundanos los pecadores cristianos dice el papa que con ejemplo de un estilo de vida definido como mundano e incapaz de seguir el modelo de Jesús el papa cita las quejas que le presentan los obispos cuando les resulta difícil trasladar a un sacerdote a las parroquias porque las consideran de una categoría inferior y no tan superior como desearían y por tanto viven el traslado como un castigo aquí entonces dice el papa es como reconocer mi estilo mi manera de juzgar comentó el papa por el comportamiento que asumen ante la humillación un modelo de juzgar mundano una manera de juzgar pecaminosa una manera de juzgar empresarial un modelo de juzgar cristiano concluye así el santo padre con la medida con la cual mides serán medidos ustedes la misma medida si es una medida cristiana que siga jesús en su camino con la misma seré juzgado con mucha 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 piedad con mucha compasión con mucha misericordia pero si mi medida es mundana y solo uso la fe cristiana si lo hago voy a misa pero vivo como un mundano seré medido con esa misma medida pidamos al señor concluye el papa diciendo pidamos la gracia de vivir cristianamente y sobre todo de no tener miedo a la cruz a la humillación porque este es el camino que él ha elegido para salvarnos y esto es lo que garantiza que mi medida sea cristiana la capacidad de llevar la cruz la capacidad de sufrir alguna humillación esta es la reflexión del santo padre de este día para preguntarnos si somos cristianos o somos mundanos con la medida que midamos seramos medidos y esa medida que pide esa medida modelo que recomienda el santo padre es la de jesús de saber llevar nuestra cruz 10 48 minutos de la mañana en radio natividad envía señor tu espíritu y renueva toda la tierra bendice al señor alma mía señor dios mío que grande que grande eres que variadas son tus obras la tierra está llena de tus criaturas envía señor tu espíritu tu espíritu y renueva toda la tierra envía señor tu espíritu y renueva toda la tierra envía señor tu espíritu envía señor tu espíritu y renueva toda la tierra envía señor envía señor tu espíritu y renueva toda la tierra envía señor tu espíritu y renueva envía señor sobre los ojos tu soplo de vida señor tu espíritu y renueva toda la tierra envía señor nuestro consuelo tu agua viva sobre tu iglesia y renueva la tierra envía señor envía señor envía señor envía señor envía señor envía señor